¡Suscríbete al canal! Tengo muchas ganas de probar a Beresat Que es este pelotudo de aquí, ¿vale? Bueno, también está el tanque destructivo Que tiene un montón de daño y pisa a los enemigos Pero quiero probar a Beresat, ¿vale? Los enemigos que mueren cerca de Beresat generan muchísimo oro Entonces, tendríamos que hacer que el campeón pueda hacer mucho daño En principio sí, ¿no? Entonces simplemente puede activar la habilidad con más frecuencia ¿Qué era esto? Disparo una bola de fuego concentrada a un enemigo Lo mata al instante y causa una explosión que inflige ¡Hostias! Esto era lo de crear un golem Ruge con fuerza, todos los enemigos afectados corren por sus vidas Escupe una poderosa llamarada que abraza el suelo Vale Esto, por supuesto, me lo va a llevar Lo de matar al enemigo, tío A ver, no sé, esto sí Y podríamos hacer un par de desafíos aquí, ¿no? Porque, a ver, me gustaría seguir por la historia Bueno, la historia, supongo que ya no la historia, ¿no? Son los nuevos mundos Que por cierto me habéis dicho que son súper complicados Lo cual me alegra Otro comentario que se repite mucho es si voy a hacerlo en modo imposible ¿Vale? Que era, ¿dónde estaba? Dificultad Si lo voy a hacer en modo imposible Que por cierto ya puedo jugar en modo imposible Lo que me gustaría hacerlo en directo ¿No sería mejor hacer esto en modo imposible hacerlo en directo? Creo que puede estar muy guay jugarlo en directo Puede estar muy divertido jugarlo en directo, gente Todos juntos y tal ¿Sabes? Y ver ahí como sufro Puede estar guay, tío Puede estar muy guay Vamos, vamos a probar a Beresat en este desafío Beresat era el dragón que estaba Vale, Beresat era el dragón que estaba En las minas de los enanos, ¿verdad? En el primer juego Que de vez en cuando se levantaba Y iba tirando Llamas por el suelo A los A tus tropas Vale, grifos Vamos a tener que poner Te quieres saltar a un enemigo seguro, ¿verdad? Vamos a arcanar a soldado Vale Igual me he flipado un poquito, ¿eh? Así ¿Cuánto hace? 28, 54 Vale ¿Cuánto tiene el golem? 300 18, 20 y pico Lo que pasa es que creo que este tío Beresat no ataca aéreos ¿O sí? Dios, el fuego Lo acabé Uff Lo ha revent... Lo ha... Lol Lo ha fulminado, tío Lo ha absolutamente fulminado A ver A ver Qué guapo, ¿no? Quería probar ese ataque No ataca a otros aéreos Creo A ver No, parece que no ataca a otros aéreos Vale Todo el daño esto Para poder matar los grifos rápido Y el daño que es mágico, ¿no? Ah, no Es físico El daño de Beresat es físico Vale Eso mola Aguantamos Aguantamos Vamos a hacer un par de desafíos Así, mira Gana experiencia, ¿vale? Y sube de nivel Porque está a nivel 5 Me vienen por detrás también Reclutas, soldados Cerutizos, guardabosques Pues... Habrá que defender por aquí, ¿eh? Gema abrazadora Bueno, espérate Bueno, espérate Es brutal, ¿eh? El grito ese A ver esto Es brutal ese ataque, tío Me parece brutal ese ataque, ¿eh? Aquí voy a tener que defender esto De alguna forma Vale, voy a poner aquí Caballero negro Con eso está defendido ya, ¿no? Aquí viene la dolor Dios, Beresat mor un montón Paladines Grifos Capitán Reclutas Vale, los reclutas Hay que pararlos aquí Paladines Los paladines Eran fuertes ¿Contra qué? ¿Eran fuertes Contra físico? Contra mágico Contra mágico Vale, Dios Vale Vale Que se encargue esta torre De los paladines De los paladines Ya está For the Dark Lord Vale ¡Coño! Que se ha escapado ¿Cuánto quitan los paladines? ¿36 así? ¡Madre de Dios! Vale Vale, nivel Para Beresat Perfecto Quitan un montón Los paladines No me había dado cuenta De cuánto Igual le baja la vida Loco Qué malo Qué locura Es muy bueno este ataque Por ahora quita poco Pero solo mejora Si es Jesucristo Vale Un nivelito Para Beresat Estoy contento Con ello A ver la vida Este 900 de vida La madre Qué parió Vale Yo creo que está Bien defendido Tío Los rayos Estos son demasiado Potentes Esto es muy bueno Nada Paso Mejorar esto Si hace falta Por ahora no Reclutas Me da igual Caballeros Mosqueteros Paladines Mago Arcanos Vale Esto le da Sencilla Esto le da Creo que es sencilla Es que Es muy fuerte Esto es muy fuerte Tío De verdad Esta torre Es muy fuerte Me parece una pasada Eh Que me matan a Beresat Loco Cuidado Muy molesto Esto coño Que me incendie Aquí A las cosas ¿Qué era esto? Ah Los enemigos que mueren Explotan Es verdad Que aparezcan por allí Y corran hacia aquí Lo que me preocupa Es este lado Aquí tengo una torre Tío Mira Debajo de Beresat Hay una torre No me había dado cuenta ¿Qué podría poner aquí? Voy a poner un cementerio Lo cubre Joino Ahora mira Mejorado a tope Y con zombies fuertes Ya está Con eso creo que me defiendo bien Hostia que me matan a Beresat Tío Mira la vida del pobre ¿Cuánto tiene? 600 Cúrate anda Cúrate lo que te Vale Soldados me da igual Gran hechicero Un menos Sacerdotización Madro arcano Soldado Vale No voy a adelantarlo Voy a esperar A que se apague el fuego Y tal Debería darle esto Un rayo que mata Un enemigo al instante Sí, ¿no? Matarlo al instante Creo que tope Mira la vida Atentos, ¿eh? Bueno, lo está matando La torre Pero en cuanto le engancha El rayo, tío Igual le voy a poner Otra gema, ¿eh? Como mola Beresat, tío Está muy fuerte este héroe, ¿no? Hay que probar el tanque también A ver qué tal Another one bites the dust Un poco pesado El rollo este Del fuego, tío Another one bites Another one bites The flag Me resulta muy pesado El tema este del fuego La verdad ¿Otro nivel para Beresat? A tu casa, crack Por aquí arriba Super defendido Bastante fácil Quiero darle esto Por probarlo Más que nada por probar A ver qué tal va Lo de la explosión Cuidado por aquí, ¿eh? Que se me juntan Mira cómo le vas a la vida, tío ¿Por qué se está curando tanto? Ah, la sacerdotisa Sí, ¿por qué se está curando tanto? Las cuyenteras sacerdotisas, loco Buah, lo han aniquilado instantáneo Con el rayo de la muerte Nice Voy a poner a este aquí Golén oscuro ¿Se mueve conmigo? ¿No se mueve conmigo? Vale, gran hechicero Guardabosques élficos Recluta Magos, cerotisa Paladín, paladín Gran hechicero y caballero Qué pesado, coño Las explosiones estas, tío ¿Se ha escapado? ¿What? ¿Se ha escapado? ¿En qué momento se ha escapado alguien? No lo he visto Os lo juro que no lo he visto He visto al final la sombrita Marchándose, tío No me he dado cuenta Ay, qué pena, macho Bueno Me va a dar uno de este Para que esto haga un poquito más de daño Qué rabia, no lo vi Os lo juro que no lo vi El golem me da igual Lo de rugir con fuerza Vale, esto me gusta mucho más Bueno, el rugido, está bien Bueno, eso es lo que te digo Vamos a pasar del desafío Hemos subido dos niveles con Beresat Vamos a intentar ya El siguiente nivel Que es 17, ¿no? La costa de Magi... ¿Cómo? De Maginicia Campaña Los Anurians Una raza antigua Que huyó del continente Hace mucho tiempo Decidió regresar Controlan potentes cristales De crucial Ah, de crucial importancia Para mis planes o futuros Asedias a tierra Y enseñarles que nunca Tendrían que haber dejado De esconderse Un desafío Y un mapita De la campaña, ¿no? Han pasado eones Desde que nos retiramos De esta tierra En busca de poder En busca de conocimiento Mucho tiempo Para que estas insignificantes razas Peleen entre sí Pero es hora de que esto termine Ha surgido, ¿no? Como la Atlántida Es hora de que la oscuridad Limpie esta tierra Y yo seré el que ejecute La limpieza Qué guapo El sapo este La bandera aquí De Bethnan Cómo bola Gente, ¿me he dejado Algún easter egg? ¿Sabéis si me he dejado Algún easter egg? Si es así Decídmelo, porfa Porque yo miro En todos los mapas Si me dejo algo Pero Es que No sé Puede que me deje algo ¿Sabes? Bueno, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos 1300 de oro Cazadora Núrian Esto es nuevo, ¿vale? Y nos tienen que entrar Por aquí O sea, pueden venirnos Por aquí, por aquí, ¿no? Y por aquí también Oh, mamá El rayo de la muerte Me flipa Lo siento Me gusta demasiado Cementerio lúgubre Lanzadores de huesos Vale, lo he puesto Todo por arriba Pero luego hay que poner Por aquí abajo ¿Vale? Cazadora Núrian Estos ágiles cazadores Tienen un fuerte par de piernas Que les permiten saltar Sobre sus enemigos Para causar un devastador impacto Se lanza contra sus enemigos Velocidad rápida ¿Cuánto todavía tienen? 200 16 a 20 Bueno, no es tanto ¿Qué es el A? No se puede invocar nada todavía Vale, el buen golem Vale, bueno, es sencillo Los recursos que voy a sacando Los voy a invertir Luego cuando me vengan por aquí Cazador, cazador Oye, oye, oye ¿Por qué ignoras? El tío ahí Hola, 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 hola Es por el salto ese, ¿no? Cuando saltas no puedes darles Vale, guardián Cazador Cazador Ostias ¿Qué coño es el guardián, loco? Guardián Anurian Guerreros que entrenaron toda su vida Para proteger a los magos de la orden Brutales y resistentes Tratarán de detener cualquier amenaza Sin importar el precio Gano un escudo Cuando es infundido por magia A novia media Ostias Eso se pinta feo, ¿eh? Vale, fráctate aquí O sea que si le doy con esto Ah, cuando es infundido por magia Guardián Cazador Guardián O sea, vienen muchos enemigos, ¿no? Me lo parece a mí No voy a adelantar oleadas Eh... Vienen muchos enemigos, ¿eh? Oye, 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 oye Oye, 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 oye ¿Dónde vas? Guay, el guardián ¿Soy imploqueables? Ah, no Joder, es que lo parecen, ¿eh? Buah, se me cuelan Se me cuelan dos Se me ha colado uno, ¿eh? Y este se va a colar también, creo Es que no puedo Tiene que haber puesto esto antes Guardián Guardián Cazador Vale Tengo que mejorar esto cuanto antes, ¿eh? Y esto también Se me han colado dos De forma muy estúpida Hostia, esto va Va muy rápido, ¿eh? Ah, que también salen de ahí También salen de ahí Vale Vale Mmm No hay tus créditos Ni tomas bloqueo, ¿eh? Están saliendo muchos Muchísimos Hostia, los war Pero Que vienen demasiados Escúchame que son demasiados enemigos Que no tengo Se me escapa otro Se me están escapando por todos lados ¿Cómo bloqueo esto, tío? ¿Qué es esta fumada? Se me están escapando Pero por todos los lados Es imposible bloquearlos ¿Esto qué es? Enemigo nuevo Amfíftero de cristal Dragones mágicos que evolucionaron Para fusionarse con cristales Son susceptibles a la magia Y usan esa energía Para alcanzar picos de velocidad Cuando vuelan Tienen demasiada vida estos tíos Vale Con eso puedo bloquear un poquito más ¿Verdad? Los guardianes son muy fuertes Necesito algo que les haga frente Es que tienen tres de defensa física Tres Chamanes Puede que Chamanes sea la solución Con el daño mágico en área Y un campeón de magia Me falta También Un campeón de magia 100% Vale Por aquí aguanto Está colando uno Tío A ver más bloqueo por aquí No he visto lo que viene Se me Es que se me cuelan No los veo Gente no les veo A los que se cuelan Os juro que no los veo Mira, mira, mira Se están colando Pero ¿Dónde? Claro Es que no hay nada No hay nada que les bloquee A los aéreos Vale Claro No tengo nada que pare a los aéreos Claro Mira este, ¿ves? Electrifying Electrifying Dios Vale Vale Yo creo que el chaman aquí Va a estar muy bien Con el daño de área En cuanto lo mejore Guardián Anfítero Y infusor Que le pega A los feos Esos El pereza Sube de nivel Que es una locura Bueno Esos guardianes Fuera A tope aquí ¿Esto qué es? Ah, los infusores Son los que meten escudos ¿No? Aprendices de la Taumaturgia Anurian Son capaces de infundir Su esencia mágica A sus aliados Con poderosos efectos Infunde magia Y resistencia Vale Si a estos tíos Le ponen a los guardianes Escudos O sea Si infunden de magia A estos Les meten escudos O eso me habéis dicho O sea que aquí Ve Nadie va a bloquear A estos tíos ¿O qué? Mira los infusores Estos ¿No todavía tienen? ¿Y el escudo ese Es para siempre? ¿El escudo Les dura para siempre? Vale Creo que se les rompe ¿No? Level 9 El Beresat Uff Vienen más ya Tío Tío Dadme un respiro Loco Un respiro Por Dios bendito ¿Sabes? Cazador Guardián Anfitri Enfusor Vale Tocarle esto Tío Parece que me falte bloqueo Estos zombies aquí ¿Qué están haciendo? Tío ¿Por qué están ahí Todos reunidos? Ahí no me valen para nada 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 Se me escapan aquí un montón de ellos ¿No? Hostia Aquí arriba ¿No? Hostia Mira esto ¿Qué es lo loco? ¿Qué es esta fumada? ¿Qué es esta fumada? Tío Vale Vale Nada, se me escapan esos dos Mueve de vida Me queda Que viene ya la siguiente oleada ¿Qué es esta fumada, tío? ¿Cuánta vida tienen? Tienen poca vida Pero son unos asquerosos ¿Cómo defiendos aquí abajo yo? Oye Y este nivel En modo imposible ¿Cómo es, loco? Te quieres morir, ¿no? Este ataque es muy bueno Contra los Contra los Pollos esos, eh Mira esto, chaval Nada, se escapa uno otra vez Ahí vienen más Cazador Infusores No sé si este rayo Haga algo, pero Me cansé y de vida Va a ser la primera partida Que pierda Porque me Porque me agoten la vida ¿Sabes? No puedo No, no puedo parar A tantos bichos Me faltan recursos Para parar tantos No puedo parar A los guardianes Los guardianes son muy fuertes Hostia, la vida Tú como baja Si puedo parar esto De alguna forma A ver Si puedo defender esto Me paso el nivel, creo Con una estrella topocha Pero Lo he gastado todo, eh Vale, me lo paso ¿Qué es esta locura, tío? Me han faltado torres También por poner aquí También te lo digo, eh Me han faltado por defender Por aquí de adelante ¡Qué locura, tío! Nueva torre Arrecife de los profundos Una estrella ¡Qué pocho! Y los desafíos Tienen que ser Una auténtica barbaridad Y el Beresat Se subió como 20 niveles Vale, voy a darle otra de estas Otra de estas Y el alito, ¿no? Y luego ya mejoraremos esto O sea, Beresat me gusta Pero igual Igual el tanque destructivo Era mejor Aunque A ver, el tanque les pasa por encima Y les hace daño Pero como eran muy fuertes A lo físico Igual, por ejemplo Olok Habría estado mejor O el liche ¿Sabes? Porque eran muy fuertes de físico Y Beresat Quiere eso, no Con lo bueno que es Es físico Aunque esto es mágico, ¿no? Daño No sé Supongo que el fuego este es mágico Pero no lo sé Arrecife Arrecife de los profundos Los Blue Gales Han emergido desde las profundidades Para castigar a sus enemigos Con sus ráfagas mágicas Mientras Green Fiends Les pelean y detienen en el suelo ¿Qué hace esta torre? Es una torre mágica, ¿vale? Invoca una nube sobre el enemigo Que le inflige daño Durante un breve periodo de tiempo Los espinas rojas Ahora pueden lanzar una red Para atrapar enemigos Y convierte a los Green Fiends En Red Scales Habrá que probarla, ¿no? Me he quitado la de los chamanes Y... Mejoras Lo tenemos todo Ya no me dan punto Bueno, es que ya Ya tengo todo mejorado Y esto no se le puede dar Uff, chavales Lo dejamos por aquí, ¿eh? Sé que es un capítulo Un tanto cortito ¿Vale? Sé que, joder Si fuese un poco más largo Se disfrutaría más Pero vamos a ir Saboreándolo, ¿vale? Vamos a ir saboreando Poquito a poco Cada uno de los De los niveles Que si no Nos acabamos la serie Súper rápido Quiero probar La torre A ver cómo es A ver Espérate A ver ¿Qué hace esto? ¡Ah! Son unidades Podría quitarme A los Caballeros Oscuros 12 a 17 25 a 74 Míralos Disparan a distancia También, ¿no? Y la torre También dispara Es una torre También que dispara Mola un montón Esta torre Hostia, pues Mola bastante, tío Pues es muy buena torre Es una combinación Entre Caballeros Negros Bueno, por supuesto No es como el Caballero Negro Ni de lejos, ¿sabes? Los Caballeros Negros Aguantan más Hacen más daño Pero es una combinación Entre Caballero Negro Con Torre de Mago Infernal Más o menos ¡Qué chulo! Nada, chicos Tantos consejitos Joder No esperaba que fuera Tan difícil Pensé que iba a perder la partida Os lo juro Pensé que iba a perder la fase Una estrella Creo que es El primer Creo que es el primer nivel En todas las series De Kingdom Rush Que saca una estrella Creo, ¿eh? Tú y ese nivel En imposible ¿Cómo coño es? ¡Qué absoluta locura! En fin, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente capítulo Eso, nos vemos Chaito Subtitulado por Jnkoic Chaito Gracias.